Aparece como nota distintiva, una vez más, como ha venido haciéndolo durante los últimos meses, la figura de Greta Thunberg en este foro de Davos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en el caso de la jovencita sueca, defensora del medio ambiente, se ha convertido en un baluarte, en una imagen, por parte de grandes empresas, incluso ha sido promocionada de manera muy exacerbada. Pero fíjate, es como contradictorio, porque se habla de protección del medio ambiente, pero se viaja en jets privados, que precisamente son contaminantes. Y de alguna u otra manera, los grandes lujos que se prestan en materia de seguridad, fíjate que ella reclamaba que no se hacía nada por salvar el planeta, pero a su vez, al mismo tiempo, se gastan más de 9 mil millones de dólares en lo que es aspecto de seguridad. 9 millones de dólares en aspecto de seguridad. ¿Qué hay detrás de Greta Thunberg? En este caso, vemos una imagen. La idea es hablar sobre el calentamiento global, hablar sobre el cambio climático, pero hay una especie, por así decirlo, de jugada, de cara. Lo que se busca es tener una imagen totalmente, vamos a decirlo, refrescar el capitalismo. Decirle que tiene rostro humano. Al final de cuentas, lo que se ve son grandes intereses por debajo. El caso del medio ambiente, lo que quieren es eso, controlar y tener el control total. Ya. Y en contraposición a Greta está Donald Trump, que cada vez se perfila más como la figura del proteccionismo a nivel mundial. Sí, no, es un discurso, como se dice, incluso está contradictorio, ¿no? Como hay que estar claro que Estados Unidos, lo que ven por sus propios intereses, está presente allí, para que, bueno, en este caso, las grandes empresas, sin obtener mucho mayor capital, muchas mayores condiciones, ¿no? Que les permitan a ellos florecer y tener el dominio, ¿no? Eso es lo que prácticamente se busca, ¿no? ¿Podría cambiar eso en los próximos años en Estados Unidos, ya que estamos hablando de escenarios electorales este 2020? Le hago la pregunta porque estaba revisando información relacionada con declaraciones que estaba haciendo recién Joe Biden, digamos el principal contrincante por parte de los demócratas de Donald Trump, criticando al magnate neoyorquino, diciendo que había prácticamente hundido al país en materia de defensa del medio ambiente al salirse de todos esos protocolos, incluso hablaba de la salida o el irrespeto de la administración actual estadounidense respecto al acuerdo con Irán y que eso había generado todo un problema en el Oriente Medio. O sea, le pregunto, ¿podría, sobre la base del discurso de Joe Biden, candidato o precandidato presidencial, cambiar la visión de Estados Unidos respecto a estos temas tan sensibles? Fíjate, no importa quién esté en este caso en la administración, en el caso de la Casa Blanca, ¿no? Quién esté como presidente de los Estados Unidos. La política sigue siendo la misma. Hay una política de Estado donde lo importante es preservar el dominio, ¿no? A nivel mundial tener, en este caso, un control pleno de lo que son las situaciones en el mundo para que pase a sus propios intereses. Entonces, a veces podemos ver caras nuevas, no importa quién sea el presidente, pero la misma línea sigue, ¿no? Invadir países, extraer sus recursos y, por supuesto, por lo menos en el caso de la jugada del Medio Oriente, dividirlos, ¿no? Crear todo ese escenario de conflictos, ¿no? Porque, a su vez, con conflictos en toda la región, les permite a ellos las condiciones necesarias para sacar todos los recursos, ¿no? Entonces, ese es el fomento. O sea, que el trafondo de la guerra siempre es económico. Sí, total. Más allá de lo político. Total, total. Por supuesto, el juego de las armas es un negocio totalmente lucrativo. Para ellos, bueno, sin vertenciones, ¿no? Evidentemente, la economía condiciona la política. Claro, sí, por supuesto. La economía condiciona la política y lo vemos en el caso tanto del Medio Oriente como en América Latina, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa en América Latina? Veíamos ya una intro con una nota que presentábamos hace solo minutos. Fíjate, en América Latina, la jugada es esto, el contexto es totalmente interesante. Ajá. Estamos hablando de gobiernos progresistas que emanan, ¿no? Con la idea revolucionaria del presidente Hugo Chávez, ¿no? Estamos hablando a principios de la década, ¿no? Desde la década pasada y que busca de manera revivir esos sueños libertarios, ¿no? De unificación latinoamericana y que podamos nosotros mismos administrar nuestros recursos de manera soberana e independiente. Por supuesto, buscando el equilibrio con los diferentes actores del mundo, ¿no? Eso es uno de los principios de la revolución bolivariana. Sí, por supuesto. Por eso nos centramos en el caso de Venezuela. Pero todo parece indicar que eso le molesta al foro de Davos porque el invitado por Venezuela al foro de Davos no fueron los representantes de la revolución bolivariana. Bueno, buscan revivir, ¿no? A un cadáver político, como es el caso de Guaidó, ¿no? La jugada le ha salido muy mal en todo lo que es por tener el control de Venezuela. Fíjate, a veces colocaron autoproclamado, ¿no? Presidente. Una cuestión que ni siquiera tuvo los votos ni ningún asidero, ¿no? A nivel del concierto nacional. Pero lo ponen como una muestra de decir que están trabajando por Venezuela. Y una muestra de lo que realmente quiere el foro de Davos de Venezuela. Sí, sí, claro. ¿O me equivoco? Por supuesto, Venezuela es apetitosa por los grandes recursos de petróleo, de oro. Fíjate que nosotros somos, bueno, todos sabemos que somos la primera reserva de petróleo del mundo, pero a su vez somos la cuarta reserva de oro del planeta, ¿no? Y si lo vemos por la cantidad de minerales y la cantidad de, este, así decirlo, de recursos que tiene la nación, tiene que ser apetitoso para las grandes transnacionales. Por supuesto que Venezuela siempre va a estar en agenda, a pesar de que ellos no lo digan públicamente, ¿no? Ya, no lo dicen públicamente, pero por ejemplo, a la hora de sugerir cuál será la próxima sede del capítulo Latinoamérica del foro de Davos, ya nos va dando como algunos tips. Sí, alguna idea, ¿no? En este caso colocar a Colombia, ¿no? Como próxima anfitriona, ¿no? De esta sede, este, ya sabe, pero por ahí se observa por dónde van, este, dirían por ahí en el jacopopular, ¿no? Por dónde van los tiros, ¿no? Para, este, por supuesto tener mayor presencia en América Latina. ¿Qué ha hecho el gobierno de Iván Duque para que mereciera la sede del foro de Davos capítulo Latinoamérica en su próxima edición? Fíjate, crear las condiciones necesarias para, este, por lo menos en el caso de lo que es la droga, que es, este, de alguna manera lo utilizan para tener el control de las masas, ¿no? El control de las poblaciones. También hay que observar, ¿no? Este, funcionamiento de grandes grupos paramilitares, ¿no? Para crear un escenario de inestabilidad en toda la región y, por supuesto, amedrentar a Venezuela. Por ejemplo, decían que para tener, para tomar a Venezuela es necesario tener a Colombia como, este, constante, para el constante asedio, ¿no? Ahora, este, es un reconocimiento, ¿no? Por toda, este, la labor que ha hecho Iván Duque para, este, de manera crear las condiciones necesarias para que los negocios, tanto de lavado de activos y todo ello, se lleven a cabo, ¿no? Pero ese realmente es el éxito con el que mencionaba, a través de sus palabras, Klaus Schwab ha trabajado Colombia, ¿es ese el éxito al que se refería el creador del foro de Davos? Por supuesto, una cosa es lo que es, lo que se dice en pantalla, y otra cosa son los actores, cómo manejan por dentro las operaciones mundiales, ¿no? Por supuesto que van a marcar, delante de todo el público, un escenario de, este, prosperidad económica, de trabajo conjunto contra, contra, este, el terrorismo y todo ello, pero cuando tú ves los perfiles de todos estos actores, este, están implicados en, en grandes mafias, ¿no? Están implicados en lavados de activos y todo ello. Entonces, este, tiende a ser inmoral, ¿no? Por parte de estos actores que, como ya lo dije, vienen a buscar, este, están deseosos de buscar recursos en toda América Latina y el resto del mundo, ¿no? Cuando hablamos del resto del mundo, no podemos dejar por fuera China. China, lo conversaba con el anterior invitado, ocupó un papel protagónico en esta edición 50, prácticamente la muestran como el adalid del foro de Davos, de ahora en adelante, más allá de lo que pueda pensar Donald Trump. ¿Cuál es la estrategia ahí? Fíjate, están buscando, fíjate que China ha tenido un crecimiento increíble, superó al 6%, ¿no? Este, y que de alguna manera ha agropado todo el mercado. Hay un gran proyecto en marcha que es lo de la ruta de la seda. Exacto. Que busca conectar, ¿no? Este, a nivel de, de canales, de ruta, este, el comercio, ¿no? Con diferentes partes del mundo. Por supuesto que China, también dentro de la estrategia, busca desplazar al dólar como moneda del círculo global y, de esta manera, tener mayor, mayor, este, mayor poderío, mayor control, pero, por supuesto, buscando siempre, este, niveles de comercio justo, donde podamos ver las potencialidades de cada nación y crear en sí un escenario, vamos a decirlo, de una nueva jugada a nivel mundial. Pero justo basándome en esto último que acabas de decir, no podría llevarse un fiasco la directiva del foro económico mundial al seleccionar a China como su, digamos, su líder, su representante, porque China, bien lo acabas de decir, emprende una suerte de globalización, pero una globalización, si se puede llamar de cierta manera, más humanizada. Sí, este, de algo, claro, por supuesto, hay que ver, este, allí, que el papel de China en los últimos años de crecimiento no se puede dejar por fuera, ¿no? Este, han buscado la manera de cerca a la China, este, a través de conflictos, por lo menos en el caso del Pacífico, con lo de Taiwán, este, el caso de Corea del Norte, que también lo tienen como una excusa, ¿no?, para, este, llenar de armamento tanto a Japón como, este, a la península coreana, y de manera de crear un cerco, ¿no?, por el lado del Pacífico, ¿no? Por supuesto que, este, viendo a China con este crecimiento económico, Estados Unidos lo ve como una amenaza y necesita aplacarlo lo más posible. Ya, pero vuelvo a la pregunta, ¿es ese el tipo de globalización por el que defienden las élites económicas mundiales, o por la que abogan, para utilizar la palabra mejor, las élites económicas mundiales, la globalización que emprende China, ¿les conviene o podrían verse, digamos, a mitad del camino como que esto no era lo que esperábamos, esto no era lo que deseábamos? Dudo mucho que intenten convencer a China de lo contrario. No, hay una amenaza, por supuesto, este, el papel de China en su crecimiento lleva a que estos actores globales, en este caso Estados Unidos, la Unión Europea, tengan cuidado, ¿no? Y sobre todo no hablamos tanto aquí de gobierno, hablamos de las grandes empresas y las grandes transnacionales, ¿no?, que se ven desplazadas por grandes, este, industrias, ¿no?, tecnológicas, ¿no?, por lo menos en el caso de... Y que necesitan y ponen gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. Por lo menos vemos en el caso del crecimiento de Huawei, ¿no?, como empresa de telecomunicaciones y sobre todo el tema de la 5G, ¿no? Hablando de esto, el posicionamiento que acaba de tener China en el foro de Davos podría ser como un espaldarazo que le den estos altos representantes de la economía mundial al gigante asiático en esta guerra comercial que todo parece indicar con la firma de la primera fase entre Estados Unidos y China. Comienza como que a bajar las tensiones, pero ha sido una guerra comercial dura que duró por dos años. Sí, sí, por supuesto. Pero también hay que ver la capacidad de resistencia de China, ¿no? China ha ido jugando y ha ido ganando la partida, ¿no? Esa es una muestra, el hecho de que el foro de Davos lo reconozca. Sí, por supuesto. Tener participación en un importante cónclave como ellos muestra que no pueden dejarlo a un lado, ¿no? China necesita, de alguna manera, las grandes empresas ver qué pueden aprender de este gigante asiático y, por supuesto, tomarlo a su favor. ¿Y qué pueden aprender de China? Bueno, fíjate, la capacidad, por supuesto, de crecimiento, una de las cosas vitales es que está, con los mil millones, o sea, en este caso, la gran cantidad de personas que tenemos en, que tienen, que tiene China, lleva a un desarrollo productivo mucho mayor, ¿no? Pero, ¿no lo sabían los integrantes de un foro que nació en el año 1971? No, no, sí, lo sabían, por supuesto. La cuestión está de que ellos no llevan, como se dice, subestimaron al gigante asiático porque simplemente era, como se dice, la venta de baratijas, ¿no? O sea, lo tenían a menor escala. Fíjate que China ahorita tiene un desarrollo tecnológico importante en materia de telecomunicaciones, en materia de lo que son la creación de la telefonía celular y todo ello, y, por supuesto, que eso lleva a que tenga mayor presencia en el mercado internacional. Y por ahí venía entonces la pregunta, ¿sería entonces un espaldarazo lo que le está dando el foro de Davos a China en esta guerra que aún no termina de librar el gigante asiático con Estados Unidos? Sí, sí, un espaldarazo. Estados Unidos sabe muy bien que no puede dejar a un lado a ellos y busca la manera de redefinir una nueva política, por supuesto. ¿Lo ha logrado? ¿No? ¿Lo ha logrado Estados Unidos? Digo, ¿el redefinir una nueva política? Necesita, es parte de la estrategia, por supuesto, que es llevar estos cambios porque a la jugada no le ha salido bien. No le ha salido bien. ¿Y por qué no le ha salido bien? Ahí teníamos que entrar entonces en el terreno del proteccionismo. ¿Le ha salido bien el principio de proteccionismo que exhibió Donald Trump como bandera durante su candidatura a la presidencia? Es contradictorio porque Estados Unidos siempre promovió el libre comercio y ahora tiene una política proteccionista. ¿Por qué? Porque sabe que en este caso un gigante asiático, como en el caso de China, que a través de sus productos ha llenado el mundo entero con accesibilidad de precios y, por supuesto, con material de última calidad, desplaza, en este caso, a Norteamérica. Entonces, viendo el papel de América Latina, viendo el papel de África, que ahora exhiben, como he dicho, necesitan productos de China y que, bueno, el mercado se siente, se ve atractivo para estos intereses, por supuesto que Estados Unidos ve amenazada su influencia y su control a nivel mundial. Y supongo que lo ves cada vez más amenazado sobre la base de este protagonismo que gana China en el escenario del foro de Davos. ¿Foro que poca mención hace, por cierto, al África? Sí, sí. Hay que recordar, como te decía ahorita, las grandes élites, los grandes empresarios mundiales, se reúnen en un lugar, ojo, y un dato interesante, en un lugar inaccesible, ¿no? Es el Nojalpe Suizo, ¿no? Esto como una manera también de evitar las protestas, porque hay que recordar que se... Y en pleno mes de enero, donde ahí lo único que hay es nieve. Sí, exacto. Unas condiciones climáticas totalmente adversas, ¿no? Entonces, tratar de mostrar, ojo, con un gran despliegue de seguridad increíble, ¿no? Pero lo que ellos buscan es crear las condiciones necesarias para que las empresas tengan mayor capital y asegurar incluso su grupo de empleados. Por supuesto que tiende a ser hipócrita el mensaje, por lo menos de los cuatro puntos que ellos mostraron, de protección, de lucha contra la corrupción, del cambio climático, porque al final de cuentas lo que prevalece allí es el negocio de estas grandes transnacionales. ¿Por qué no ven a la África en su lista? No la ven, sinceramente, ojo, porque, bueno, hay que también tener en cuenta algo, los grandes recursos que tiene África siempre van a seguir siendo extraídos, ¿no? Tiene demasiadas riquezas minerales y un posicionamiento geográfico interesante, ¿no? O sea, que sí la ven, más no la mencionan. Sí la ven, pero no es nombrarlas, ¿no? Ya. Es decir, tienen gobiernos allí que son gobiernos, bueno, lacayos, y que crean condiciones necesarias para que sigan ellos abasteciendo de suministros, ¿no? A estas grandes potencias o a estas grandes empresas, ¿no? Pero por supuesto que en materia humana, en materia social, no les interesa, no hay un interés por parte del Grupo de Davos. Orión, muchísimas gracias por esta reflexión también que le acabas de ofrecer a la audiencia de la jugada crítica muy ávida por conocer temas cuyo trasfondo económico también decide en la política del mundo nuestro.